Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mixing y estamos de vuelta aquí en Zodiac Legacy Challenge con Sibesuad. Antes de nada darle la bienvenida a una nueva suscriptora que se llama Jessica Torres, espero que disfruten mucho del canal. Y ahora sí que sí, empecemos el vídeo. Bueno, bueno, bueno. En el vídeo anterior, pues Nina como que tenía que ir a la universidad y no ha dejado solos sin la casa. Solos, totalmente. Y los únicos ingresos que tenemos son los cultivos y los cuadros que pinta Zibes de vez en cuando. Tampoco son unos cuadros super carísimos que... No, son unos cuadros normaluchos. Así que hemos pensado, Kira y yo, aprovechando que es la fiesta del agua y vamos a descansar un ratito, voy a llamar a Nina, voy a comentarle la idea que tenemos para traer dinerito en casa, que va a ser alquilar la habitación, tanto la de Aquaris o la nuestra, todavía no está claro cuál de las dos habitaciones será la que vende, la que alquile como la de Nina. Así que eso implicaría tener compañeros de casa. El problema, no sé qué compañeros de casa pueden venir, quién no, y estoy escuchando moneditas vendiéndose y eso implica que Kira está vendiendo los cultivos, perfecto. Pero bueno, hoy como estáis viendo es la fiesta del agua, ya lo vimos en el capítulo anterior que iba a haber fiesta del agua, pero es que hay una tormenta eléctrica. Mirad que la fiesta del agua se va a fastidiar totalmente. Bueno, se va a fastidiar no, se ha fastidiado totalmente. ¿Por qué yo pensaba invitar a una poca gente? Y no. Va a invitar a mis amigos para celebrar que es la primera vez que nos quedamos solos y a ver si alguno quiere venir aquí a nuestras casas a convivir. Pero eso va a ser como que un poco imposible. De todas formas, calidad normal. De todas formas, haré como que... Veré si alguno de mis amigos quiere venir. Porque si no... Va a ser muy aburrido estar aquí en una tormenta eléctrica. Solitos Kira y yo. Pero bueno. Mándale un mensaje a Nina que se dé un salto rápido. Que es fiesta. Es fiesta del agua. Así que ella no tiene clase tampoco. Que se pase aquí conmigo y le comentamos esa idea. Kira, no sé si lo sabe. No sé si le va a hacer mucha gracia la idea esa de... De mudarnos de cuarto. Nos mudaríamos al cuarto de... Uy, un número desconocido. Estamos arreglando la línea telefónica. No cojas la próxima vez que alguien llame. Un momento, ¿quién es? Ja, ja, ja. Has picado, pero tú no eres famosa. ¿Por qué llamas a... A Kira si ni siquiera la conoce? No tiene sentido. Por cierto, Siba. Son las 7 de la tarde. Las 7. No, las 5 de la tarde. Eso, cambiarte de ropa. Y no sé si Nina vendrá o no vendrá. Creo que no vendrá. Con la que está cayendo, dudo mucho que venga. Pero bueno, antes de decirle nada a Nina... Deja de beber agua. Se lo vamos a comentar a... A Kira a ver qué le parece. Porque si ella no lo ve correcto, pues malamente. Así que se lo vamos a decir. Y yo creo que haremos eso. Alquilaremos tanto nuestra habitación como la de Kira. Como la de Nina, que diga. La de Kira leemos y... Iremos a vivir a... Nos cambiaremos al cuarto de A Kira. Lo adaptaremos un poquito. Y lo... Lantaremos... Venga ya, Kira, por favor. Va a ser interesante. Tendremos compañeros del cuarto. Puedes invitar a tu amigo. No es... Habéis visto y su verdad. Me da miedo. Será entretenido. Kira. Oye, invitaremos a nuestros amigos. Lógicamente se lo preguntaremos primero a nuestros amigos. Y si, pues nuestros amigos no pueden venir a vivir con nosotros. O no les compensa alquilar las habitaciones para vivir aquí cerca. O algo así, pues... Ya buscaremos a otras personas, pero... Por cierto, como estáis viendo... Kira, Nina se ha llevado ya absolutamente todas sus... Cosas. Y está vacío su cuarto. Vamos, Kira. Será fácil. Es dinero fácil. Que sí que vivimos muy lejos y es complicado... Para los institutos, pero podemos... Podemos hacerlo bien. Yo creo que no pasaría absolutamente nada. Porque vivamos un poco lejos. Al fin y al cabo, nosotros vamos a los institutos de... De Winderville. Y la mayoría de nuestros conocidos también. Así que aunque vivamos lejos... No pasa absolutamente nada. De todas formas, se lo voy a preguntar a Kira también... A Nina para ver si le parece bien. A Kira no le parece bien, pero es la única forma que tenemos de ganar dinero. Porque los cuadros que vende... Sí, ves como que no ayuda mucho. Y tú, con los cultivos, tampoco puedes hacer gran cosa. Así que eso lo tendremos que adaptar un poco de... El cuarto de Aquari. Podemos seguir viviendo nosotros juntos en el mismo... En el mismo cuarto. Y Serafa, sí. Una idea brillante, ¿vale? Parece que te empieza a gustar la idea. Parece que te empieza a gustar la idea. Voy a llamar a Nina para comentarse. Porque Nina también necesita... Darnos un consentimiento. Al fin y al cabo, es su antiguo cuarto el que vamos a alquilar. Al menos por ahora. Uy, Sibes, ¿dónde te me vas? Ah, mira, está aquí ya. Qué rápida, eh. Por cierto, creo que Nina no tiene llave de la residencia. Por favor, Sibes, deja de hacerte fotos. Que vale que era un adolescente, pero... Te pasa un poco de fotos. Vamos a hablar con Nina, Sibes, vamos. Ah, pues... Eh, Nina. Bueno, bienvenida. Hace mucho que no te vemos. Gracias por venir, de verdad. Bueno, de mucho, ¿no? Ay, está triste. ¿Qué le ha pasado? Eh, bueno, eh. Tengo un plan perfecto que necesitamos llevar a la perfección. Tenemos que hacerlo brillante. Debe de estar pulido como un diamante. Necesitamos... Eh, vamos a alquilar mi cuarto. Por dos camas, como estás viendo. Y el tuyo también le pondremos dos camas. Y haremos que venga gente. Así ganaremos un poquito de dinero. Y podremos... Estar un poquito más relajados respecto a eso. Al menos hasta que nosotros busquemos también trabajo. Vayamos a la universidad y todo eso. Yo creo que es una idea perfecta. No será complicada, es fácil de llevar a cabo y parece interesante. ¿Te parece bien? Kira, eh, al principio no se lo ha llevado muy bien, no lo ha pensado... Pero creo que al final, eh... Le ha gustado la idea. Así que pondría anuncios a ver que... Pero te pregunto a ti porque básicamente es tu cuarto el que vamos a alquilar también. Lo vamos a modificar un poco para... Que puedas estar tranquilo. ¿Si te parece bien? Sí, no te preocupes. Buscaremos gente que no ensucie mucho, que no... Que no rompa mucho las cosas y que... De verdad, si empiezan a hacer cosas raras, pues lógicamente los echamos de casa. Lógicamente si ponen música a tu trapo en plan a lo loco, se van a la calle. Por cierto, ¿cómo llevas tu relación con el vampirito? Que sí, que no te preocupes que no vamos a liar a nada. Pero eso, ¿cómo llevas la relación con el vampiro? ¿Te va bien? Sí, parece que le va bien, me alegro. Toma, te doy la llave para que puedas venir cuando tú quieres. Vienes y no eches un vistazo, no regañas, lo que te dirá. Pero no te preocupes, por ahora sí que es tu ideal que te fuso con el quiro. Por ahora lleva a Lobby, ¿vale? Llamaremos a unos pocos amigos para ver si pueden venir. Invitaré a mi amigo y Kira invitará a los suyos para ver que... Para ver si a alguno de ellos le apetece venir a vivir con nosotros. No sé por qué. De verdad que venga, mándale por el grupo. Le dice, oye, ¿por qué no te pasa un ratito? A ver qué pasa, si... Que tengo algo que comentaros. Va a haber un pequeño problema porque... No solo tenemos eso, tenemos un montón de fallos. Que deberíamos de ir reparando poquito a poquito. ¡Eh, ha llegado Max! Dale la bienvenida y deja las cosas porque... Mucho es que haya venido. No pensaba que fuera a venir absolutamente nadie. Ha venido a Max. ¿Quién eres? A ti no te conozco. Y a ti tampoco. ¿Son de otro club? ¿Son de otra...? Serán amigos de Kira, me imagino. Me imagino que son amigos de Kira porque yo no los conozco de nada. Me presentaré ahora. Y ya está. No empecéis con el agua, venga ya. Si está cayendo un chaparrón, ¿qué hacéis metiendo en el agua? ¿Soy imbéciles? Que vale que seáis adolescentes, pero no sois imbéciles adolescentes. Tenéis dos neuronas. Bueno, eh... Si me ponte a decírselo a tus compañeros, a tus amigos. ¡Oh, Dios! Tiene que ser de... De silva durada. Eh, no. No empieza a contar cosas de los vampiros. Pero empieza a decirle que si le gustaría venir aquí, tenemos habitaciones libres. Creo que es el saludo del club. Porque lo hacen a todos. Bueno, yo tengo la intención de venir aquí a... Ah, se está poniendo a charlar de los vampiros, no a charlar de los vampiros. Charla dice que tiene habitaciones libres, que si le interesaría unirse a mi casa, a venir aquí a mi casa... A estudiar a vivir de piso de estudiante. Voy a convertir mi casa en un piso de estudiante, básicamente. Para que podáis venir... Con un alquiler parece que a Mar... Parece que a Pierre del gato le ha gustado la idea. Pero eso es... Porque necesitamos dinero. Como Nina se ha ido a la universidad, pues necesitamos un poquito de dinero. Y hola, Aquarix. A ti no te esperaba. ¡Uf, pobrecita! ¡Pobrecita! La cayó un rato. Lo siento mucho, Eva. Pero bueno... Esa es mi idea, básicamente. Que vengáis a... Que si queréis os podéis mudar conmigo. Y vivimos todos juntos aquí, en plan... Solo tendríamos dos, cuatro habitaciones tendríamos. Ahora mismo solo tenemos disponibles tres... Tres cámaras, pero básicamente cuando los adaptemos todos serían... Cuatro habitaciones. Y yo creo que sería bueno. Os lo estoy comentando porque... Como ahora mismo no están disponibles. Tendremos que trasladarnos de habitación y todo eso. Por eso os lo digo. Os lo estoy comentando. Pondremos un anuncio también por si no os podéis. Os lo preguntaremos todos. Os lo estoy diciendo ahora. Pero no os preocupéis porque pienso hacer... Tranquilamente, haremos la reforma. En el próximo vídeo tendremos ya la reforma hecha. Y Acuari ya se ha hecho de la suya. Es que ni fantasma puede ser buena. Bueno, lo que he estado diciendo. En el próximo vídeo ya tendremos la reforma hecha. E invitaremos a nuestro amigo. A ver si quieren venir a vivir con nosotros. Y podéis traer todo lo que sea vuestro. Lo que queráis. No os preocupéis. Y disteis tú montó la tormenta esta. Es bueno que los fantasmas aparezcan por aquí de vez en cuando. Pero como que no me hace mucha gracia que Acuari venga a romperlo todo. Menos cuando intento que vengan a vivir gente para ganar un dinerito. A los fantasmas tampoco puedo pedirles cosas, ¿verdad? Creo que no. En realidad sí que puedo. Pero no me interesa que Acuari venga a vivir con nosotros en modo fantasma. Porque ya lo está haciendo mal. Está viniendo en modo fantasma y no está dando la lata. Por cierto, Cibet, diles que no se te ha olvidado que hoy tenéis plan... Que este fin de semana tenéis planeado ir a Zulani a pasar un otro día. No preocupéis porque pensamos ir a Zulani. Y pienso, pues, disfrutar de las temperaturas un ratito y... Y bueno... Solo eso, informarles de que no se me ha olvidado que... Aunque Acuari... Aunque nos hayamos quedado solo en casa... Que eso sí que en plan... Que ya teníamos las entradas... Los billetes sacados, ya lo teníamos todo. Incluso la de esta preparada, así que no... Que no se preocupen. Y ya está Acuari con buena madre, avergonzando un poquito, pero bueno. Lo típico que hace todo el mundo. En el próximo vídeo haremos eso. Les pediremos a ver si quieren venir con nosotros. Si quieren venir a vivir con nosotros y si... Y si me dicen que no, pues lo que haré es poner un... De este en el tablero de anuncio pondré una nota y en plan... Necesitamos gente que venga a vivir con nosotros. Pero eso. Tendré que mudar a Zybet y a Kira aquí, al cuarto donde estaba Acuari. El cuarto de Nina pondré otra cama para que sea compartido y tengamos más gente. Y en nuestro pues... Tal o como está. Pero bueno, gente de YouTube, creo que lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, denle like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.